...inicia venganza en contra de las iglesias en América y ahora va por el tema de Jorge Sánchez. Primero fue el tema de Jonathan Rodríguez, que en América se lo llevó todos los aficionados de las chivas... ...digo, del Cruz Azul, perdón, perdón. Ni que fuera... ni que tuviera abuelo mexicano Jonathan Rodríguez para estar en las chivas, ¿verdad? Este... El Cruz Azul en su momento se molestó por el tema de Jonathan Rodríguez que llegó a América. Y hoy creo que le van a dar vuelta a la página haciendo prácticamente lo mismo. O sea, se van a ir por jugador americanista al fútbol europeo. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez está en órbita de la institución del Conjunto de las Iglesias en América. El futbolista, brothers. El futbolista que no ha hecho nada en el fútbol europeo sin demeritar su trabajo también... ...porque debes de tener algo para poder llegar al fútbol europeo mínimo. En el América, recuerdo que Jorge Sánchez fue duramente criticado. Duramente... Y los comentarios que estoy viendo en relación a él... ...y tomando en cuenta precisamente los aficionados dicen... ¡Máquina! No hay otro jugador. Tiene 26 años de edad, ¿eh? Tiene 26 años de edad. Jorge Sánchez. Está joven. Joven suelo. Chamacón. Chamacón. ¿Sí? Se encuentra en el Porto en estos precisos momentos. Termina su contrato hasta el verano del 2000... De este año, brothers. Termina el contrato. Y... El equipo de... Pues ahora sí, del Porto. Pues le ha dado la oportunidad de jugar. ¿Sí? Porque en el Ajax tampoco tenía tantos números buenos que digamos. Sin embargo... Ha jugado muy, pero muy poco. Ha tenido muy pocos minutos. La liga... En la liga llevan 14 partidos. Y él ha jugado solamente 6. Pero de esos 6... Ha jugado... Muy poquitos minutos. Muy pocos. Solamente en 3 partidos fue titular. Y eso les... Ha bastado para no... No este... Pues no darle... La oportunidad. Más oportunidad. Son partidos que no son... Son tan complicados. Este... Es un lateral derecho. Que por cierto... Había sonado también. Había estado sonando para poder llegar a las Águilas de la América. Yo hoy tengo entendido que es muy complicado que llegue a la América. Yo sé que no va a llegar a la América. Porque pues... No tiene... Hoy no. No se habla de su llegada en la América. Si bien es cierto tienen... Están trabajando para poder buscar un nuevo jugador. Para buscar jugadores. Pero todavía no hay nada en concreto. Entonces sí están analizando muy bien todas estas piezas. Que hay hoy en día en relación a Jorge Sánchez. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Tranquilos. Tranquilidad ante todo. Porque siempre le decimos ahí. Tranquilos. Tranquilos. No pasa absolutamente nada. Ahora. ¿Qué puede aportar Jorge Sánchez? Pues... Es un lateral derecho, bro. Eso. Mire. Lo que sí yo tengo... Bueno. Bueno. De lo que yo recuerdo. Jorge Sánchez te puede jugar tanto por izquierda como por derecha. A mí me gustaba cómo jugaba por izquierda. En algún momento el Pío Herrera lo hizo jugar por el lado izquierdo. Y a mí me gustaba cómo jugaba por el lado izquierdo. Más que por el lado derecho. Sin embargo. Al final de cuentas. Por la selección mexicana y todo esto. El jugador prefería jugar por el lado derecho. Y... Así se fue. Jugando por el lado derecho. En el Ajax también. Pero... Juega también por el lado izquierdo. Yo creo que si... El Cruz Azul lo contrata. Va a tener a un buen lateral. Dentro de lo que cabe. Tiene... Ha aprendido. Jorge Sánchez. Ha aprendido. Ha estado allá. No crean que... El hecho de que se fue para allá. No significa que el jugador no haya aprendido. Al contrario. Ha aprendido. El chamaco viene aprendiendo muy bien. El tipo de fútbol que se maneja por allá. Es un futbolista... Con cualidades. Dentro de lo que cabe. Son buenas. Nada más que pues sí. Tienes que... Pues tiene... Tienes que analizar muy bien. Al final de cuentas. Tienes que analizar muy bien. Lo que sucede. Lo que se hace. Creo que eso... Si tienes que... Que tomarlo muy bien en cuenta. Pero en fin. Les digo. No pasa absolutamente nada. Tranquilidad. La directiva del conjunto del Cruz Azul. Ve y analiza muy bien esta propuesta. Más que nada. Porque el equipo necesita jugadores. Y está bien. Ahora lanzó una oferta de 4 millones. Ya veremos si el equipo del Ajax. Acepta la oferta. Porque el jugador. Miren. En primer lugar. El futbolista. No va a ser comprado por el equipo del Porto. De entrada se los mencionamos. No va a ser comprado por el equipo del Porto. El Porto no lo va a comprar. El Porto no va a comprar al jugador. El Porto. Este. Pues se va a quedar con las ganas de poder. Bueno. Más que nada. El Ajax se va a quedar con las ganas de... 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 De comprarlo. O sea. De venderlo. No lo van a comprar. No van a venderlo ahí. No van a poder. Entonces. Pues. Lo que están haciendo. Hoy en día. Es que. La directiva. Analiza muy bien. Si. Pueden hacer una venta. Por otro lado. Entre los cuales. Pues. Destacan. Precisamente. El tema de. El Cruz Azul. Y algunos equipos de la Liga Mexicana. Se había mencionado. Ojo. Se había mencionado. Que el equipo. De. Eh. Las chivas rellenas del Guadalajara. Y del equipo del Monterrey. También estaban interesados. En adquirir los servicios de Jorge Sánchez. Porque. Eh. Los querían tener. Precisamente. Dentro de la plantilla. Para la siguiente. Para esta campaña. Que viene. Eh. Tomando en cuenta. Precisamente. Toda la situación. Y. Y decían algunos. Bueno. Creo que esta es una de las. Buenas. Este. Oportunidades que tiene. La institución. Este. Del. Bueno. De las chivas. Que anda buscando lateral. De las águilas del América. Que también. Y del Monterrey. Entonces. Por ahí había mencionado. Pero creo que parece ser. Que este jugador. Bueno. Este. Este futbolista. Está. Muy interesado. O sea. Creo que está. Muy interesado. En regresar. Y poder jugar. Eh. Está perdiendo. Oportunidad. Si. Este. Por lo que. Él busca. Una gran oportunidad. Hoy en día. Y analiza. Cuáles son. Las oportunidades. Que hay. Dentro de. Dentro de. El fútbol mexicano. Analiza muy bien. Todas las oportunidades. Eh. Y. Bueno. Es. De mucha relevancia. Todo ello. Si. Es de mucha relevancia. Y. Eso es lo que. Hoy en día. El equipo analiza. De hecho. Está dispuesto a pagar. El Cruz Azul. A mí me sorprende. O sea. A mí me sorprende. Que esta. Esto. Este dando. Mucho de que hablar. Porque. Dices tú. Oye. Cómo es posible. Que el equipo. Este pensando en ello. Sabiendo que. El jugador. Pues está. A préstamo. En el equipo del Porto. O sea. Se está atravesando. Al equipo del Porto. Para poder sacarlo. Si me explico. O sea. El equipo del Porto. Lo tiene a préstamo. Y el Cruz Azul. Está dispuesto a pagar. Los cuatro millones. Al equipo del Ajax. Esa oferta. Recordemos que salió. De las Águilas del América. Cinco. Casi seis millones de dólares. Este. Y. Y. Está dispuesto. A pagarles. Una. Compensación. Al equipo de. Del Porto. Por el préstamo que tienen. Está dispuesto. El Cruz Azul. A pagar. Esa. Cantidad de dinero. Eh. Por el futbolista. Si. Por el jugador. Para darles una compensación. Por el préstamo. Para poder. Acortar. El. Para poder acortar el préstamo. Si. Eso es lo que. Hay. Hoy en día. Diciendo. Sabes que. Pues. Lo sentimos. Pero me gusta mucho. La idea de poder. Hacer la contratación. Entonces. Eh. Te vamos a pagar. La. Pues. Más que nada. Este. La compensación. Para que. El jugador. Pueda venir. A la liga mexicana. Entonces. No hay ningún problema. Por ello. Cuando estamos. Pagando una buena cantidad. Eh. Recordemos que. Cuando se acortan los contratos. Precisamente. Pues. Tienes que pagar una lanita. ¿No? O sea. A fuerza. Tienes que pagar una lana. Y. Creo que esto. Es muy bueno. Para. Este. Al final de cuentas. Para el equipo. Para el equipo. Eso es muy bueno. No. Así que. Honestamente. Hoy. Yo creo. Que el equipo. De. Este. El Cruz Azul. Tiene manera. De como conseguir. Esta contratación. Que. Dentro de lo que cabe. Pues. Tampoco es que sea. La más espectacular. O. Tampoco es que sea. Este. Pues no. Aquí lo que estoy viendo. Es que. Están apostando. Precisamente. Por Jorge Sánchez. Por su juventud. Y por su talento. O experiencia. Que ha agarrado. Más que nada. Es eso. Que pasó por el América. Pues sí. La máquina. Pues muchos jugadores. Han pasado por el América. Y al final de cuentas. Los compran. Sí. No pasa absolutamente nada. O sea. No. No hay. No pasa nada. No. Esto al final de cuentas. Es un negocio futbolístico. Y. Y pues. Tienen que ser. Redituables estos negocios. ¿No? Y si al Ajax dice. Sabes que me conviene. Porque Jorge Sánchez. Ya no va a dar más. Ya le dimos oportunidad. Ya le dimos. Más oportunidades. Y. Y lo mandamos al Porto. Y. 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 Pues por allá. No se ha hecho de titularidad. Pues ni modo. Ahora pues no podemos hacer más. Ya se acabó el corrido. Y. Que le vaya bien. ¿No? Entonces. Dicen algunos. Pues ahora si el América va a sentir. Lo que sentimos nosotros. Cuando hicieron la contratación de Jonathan Rodríguez. Sí. Ahora si van a sentir. Amar a Dios en tierra ajena. Dicen algunos. Puta máquina.